Capítulo 17 ¿Qué hacer con la soledad? Dos amantes que están separados geográficamente pueden permanecer mentalmente en el pasado y en el futuro, reviviendo la felicidad de haber estado juntos y anticipando el gozo de la reunión. Es enteramente posible desperdiciar el presente por completo. Una carta de una maestra de escuela muestra que no deseaba desperdiciarlo. Deseaba aprender de la experiencia de la separación y la soledad. Estuvimos separados durante seis meses y estaremos cinco días juntos en Semana Santa cuando venga. Luego se irá de nuevo por ocho meses. Pablo toma las cosas paso a paso y vive al día sin anticiparse. Me ha enseñado mucho. Me gusta planificar con anticipación y saber exactamente hacia dónde voy y cuándo llegaré, aunque el Señor haya deseado que aguarde en él. De todas maneras, estuve leyendo el diario de Jim y aprendiendo mucho de lo que le pasó durante sus largos periodos de separación. En gran parte es el punto de vista del hombre. Por supuesto, y deseo saber lo que pensó usted en ese entonces. Algunas veces esta soledad interior me duele, perversamente. No es que nadie me ame. Tengo padres maravillosos y amorosos hermanos y hermanas. Pero este año he experimentado una soledad como nunca antes. Y sé que se debe en gran parte a que estoy fuera de la universidad y por primera vez a solas. ¿Cómo puedo manejar mejor este tiempo? Junto con mi respuesta, le envié una pequeña hoja que había escrito, titulada, Loneliness. Soledad. Esto es lo que decía. Estad quietos y sabed que Él es Dios. Cuando uno está solo, el silencio excesivo es exactamente lo que parece abrumar el alma. Utilice esa quietud para apaciguar su corazón ante Dios. Jesús, conózcalo, si Él es Dios, sabe qué hacer. Recuerda que usted no está solo. Y el Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Jesús le prometió a sus discípulos, Yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28.20 No importa si no puede sentir su presencia. Está allí. Jamás se olvida por un momento de usted. De gracias. En tiempos de mi mayor soledad he sido animada por la promesa de 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es algo para agradecerle a Dios. La soledad misma que parece una carga será sobrepasada por gloria. Rehúsele a la vergüenza propia. Rechácele absolutamente. Es una cosa mortal con poder para destruirle. Vuelva sus pensamientos a Cristo, que ya ha cargado sus penas y pesares. Acepte su soledad. Es una etapa y solo una etapa. En una jornada que le lleva a Dios. No siempre durará. Ofrezca su soledad a Dios. Como el niño le ofreció a Jesús sus cinco panes y dos peces, Dios puede transformarlo para el bien de otros. Haga algo por otra persona. No importa quién sea o dónde esté. Hay algo que puede hacer. Alguien que le necesita. Ore para que sea instrumento de la paz de Dios. Que donde haya soledad, usted pueda traer gozo. Lo importante es recibir la experiencia de este momento con ambas manos. No la desperdicie. En donde quiera que esté, esté completamente allí. Escribió Jim una vez. Viva hasta lo último cada situación que crea que es la voluntad de Dios. Una noche encantadora, alumbrada por la luna. Pero estoy sola. ¿Debo resentirme de la noche, alumbrada por la luna, porque mi amante está en otro lugar? Una plácida cena a la luz de velas con amistades, en parejas, excepto yo. ¿Debo sentirme miserable toda la noche, porque ellos están juntos y yo soltera? ¿Me han hecho trampa? ¿Quién me hizo trampa? El teléfono suena. Oh, quizás sea él. Es alguien vendiendo bombillos. ¿Seré ruda porque debió haber sido otra persona? Una carta en el buzón, que, por primera vez, no parece ser una cuenta o ventas. ¿La saco ansiosamente? Es de la tía Susy. ¿La he hecho a un lado disgustada? Conozco todo en cuanto a este tipo de reacción. He pasado por ello muchas veces. Algo que le escribí a Jim en una ocasión, debe haberle revelado mi resentimiento. Porque escribió, no permitamos que nuestro anhelo mate el apetito de nuestro vivir. Eso fue exactamente lo que le permití hacer. Hubo entonces... Hubo momentos, estoy segura, en que si alguien hubiera intentado hablarme de la felicidad del cielo, me hubiera volteado furiosa. Lo doloroso es que otras personas no solo tenían que esperar con agrado el cielo, sino que tenían todo esto y el cielo también. Esto era el compromiso o el matrimonio. Estaba envidiosa. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los cristianos romanos acerca de la feliz certeza del cielo, continuó diciendo, No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aún cuando me siento más solitaria, en esa noche alumbrada por la luna, en medio de la cena a la luz de velas, cuando no llega una llamada o una carta, ¿puedo estar llena de gozo aquí y ahora? Sí, eso es lo que la Biblia dice. Eso significa que no solo debe ser cierto, sino posible y posible para mí. Tomadas en el espíritu correcto, esas mismas cosas producen en nosotros paciente perseverancia. Esto a su vez engendra madurez, y una madurez así produce una esperanza firme, esperanza que jamás nos desilusionará. Tomado en el espíritu correcto, estas son las palabras eficaces. La silla vacía, el buzón vacío, la voz equivocada en el teléfono, no tienen ninguna magia particular en sí mismas para edificar el carácter maduro de un hombre o una mujer solitaria. Jamás producirán una esperanza firme, de ninguna manera. El efecto de mis problemas no depende de la naturaleza de los problemas mismos, sino de cómo los recibo. Puedo recibirlos con ambas manos en fe y aceptación, o puedo rebelarme y rechazar. Lo que producen, si me rebelo y rechazo, será algo muy diferente de un carácter maduro, algo que a nadie le va a gustar. Mira estas comparaciones. Rebelión Si esta es la voluntad de Dios para mí ahora, Él no me ama. Dos Rechazo Si esto es lo que Dios me ha dado, no quiero nada de ello. Tres Fe Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Cuatro Aceptación Me ama, planea cosas buenas para mí, lo tomaré. Las palabras, lleno de gozo, aquí y ahora, dependen de las palabras, tomado en el espíritu correcto. No se puede tener uno sin el otro. Tomada en un espíritu de confianza, aún la soledad contribuye a la madurez del carácter, como soportar la separación y el silencio, y lo más difícil de todo, la incertidumbre, puede edificar en nosotros una esperanza constante. Gracias. 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 Gracias.